El director Eduardo Ramón Sánchez González, que ha incluido precisamente que los miembros policiales se descontaminen con la corrupción o la alicuente, yo dije que en ese trabajo ha pegado a la ley, al reglamento, a la Constitución y a la cercana de los ciudadanos. En un trabajo de inteligencia, en la ceiba, que ya se ven dando estos cuatreros, fueron arrestados cuatro personas ayer, a eso es un trabajo de inteligencia donde pudieron agarrar a todos sin afectar la parte física, pero ellos trataron de agredir a la policía en este cambio de paro, fue agredido uno de ellos, y para sorpresa ellos son elementos reconocidos, vienen de ahí de Villahermosa, de toda Romana, es una banda que está altamente cortizada, que se estaba buscando, gracias a Dios, dimos un golpe duro a la delincuencia. Muy bien, ¿qué es que estas personas fueron encontradas? Iban a atracar a un ganadero de ese honorable municipio. Paso para que yo vente, estaremos vigilantes a todas las horas del día, en procura de salvaguardar la seguridad de este distrito municipal honorable y fructífero del municipio. ¿Cuántas personas eran, comandante? Cuatro personas, todas arrestadas, para hacer cuenta de impuestos a la justicia. Por excepción, ¿cuál fue el destino de estos cuatro arrestados? Bueno, hay unos heridos, probablemente, iban a ser procesados a la justicia, tienen unos casos también de Romana, que están haciendo un arqueo también con la parte del Ministerio Público de Romana, ya que de repente tienen casos también pendientes, posiblemente algunos que tengan un caso de homicidio en el Romano. Y ese ya, si tienen un caso más grande allá, tienen un ariente aquí. Pero realmente, estamos vigilantes, especialmente en la entrada y en la salida del municipio. Coronel, en los cuatro detenidos, ¿existe alguna mujer en los cuatro detenidos? Afirmativo. Ok. Mucho. Aparte de esos cuatro detenidos, comandante, ¿tienen algún... Su inquietud, pero lo más importante es que ellos tienen mi número. No tienen que llamarme un parque, me llaman ahí, yo siempre estoy pendiente, dentro de las condiciones normales, estaremos respondiendo. Coronel, en otro orden, han existido denuncias en este polo turístico, de que de San Prensivo realizan carreras clandestinas y calibran motores en las principales vías. ¿Hay una respuesta contundente, hay un plan que usted pueda decirnos para contrarrestar este mal que afecta a los que transitan por las vías y las calles? ¿No saben qué? Ese es un problema racional. Yo sí le entro a los policías, porque muchas veces por una barrera, son motores, son arrimados hasta 200 millas a veces. Si un agente policial mío le cae atrás a un joven de eso, que a veces lo hace por desconocimiento, por entusiasmo de adolescencia, por ese elemento, en medio de esa persecución de la policía, se trae o se contrae contra una pared, usted sabe quién es el que paga la culpa. La mentada es el que se usa, que es el miembro de la policía.